Hola amigos, otra vez estamos en España, después de dos años, ya emocionados de tocar, hace muchísimo calor, estamos casi a 40 grados, por eso andamos deportivos, y pues nada, hombre que es una maravilla, vamos a ir a comer, adiós. Gracias por ver el video. Estamos en Zaragoza y vamos a dar un clavadazo ahorita en la alberca, pinta bien, chicas en bikini, los chicos gozando, la chava cerveceando, nos regalamos souvenirs esperados, tequila y cerveza, así que pues pinta bastante bien esta tarde. Soleada. Un saludo a los Truckers Go, sonido profesional en tu cara. No, 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 no. Ya. ¡Vale! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!